Utilizar el agua de manera sostenible durante todo el año. Es una de las demandas que políticos y expertos han reivindicado en el Museo de las Aguas de Cornella en la conmemoración del Día Mundial del Agua. Un acto organizado por Akbar que contó con la participación de la exministra noruega y actual miembro de la ONU, Grouharlem Brutland, quien resaltó el problema de su abastecimiento. La falta de agua es un problema, pero también la sobreutilización. Los sistemas deben cambiar en la manera como el agua es abastecida. Es una responsabilidad de los gobiernos. Para estos gobiernos, la desigualdad de este elemento vital debe ocupar un lugar central para evitar que las personas pobres queden rezagadas. Ángel Simón, presidente ejecutivo de Akbar, destaca los objetivos en esta materia. Cualquier inversión tiene que llevar asociado cuál es el beneficio social que conlleva. Debe llevar asociado el no comprometer los recursos de futuras generaciones. Debe llevar asociado esa igualdad en el derecho del agua. De esta forma es necesario que las políticas de conservación y reducción de consumo se apliquen durante todo el año. Además, hacer un uso responsable y eficiente del agua es la mejor forma para conservarla bien, limpia y viva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!